Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Overwatch 2. Vamos hoy a traer una partida con el nuevo, la nueva heroína, perdón, Kiriko, ¿vale? Es mi primera partida con ella, ¿vale? Estoy junto a mi hermano, así que espero que la disfruten. La verdad es que fue una partida muy muy buena, a mí me gustó bastante, así que como es la primera, solamente les voy a traer eso y espero que lo disfruten. Les recuerdo que tengo un sorteo para un pack observatorio, ¿vale? Acá abajo, en la descripción, tienen que ir al link que está ahí, ¿vale? Y en el comentario fijado también se los dejo, ¿vale? Sigan los pasos y listo. Fácil, sencillo, gratuito para toda la familia. Hay cositas, Edgar, si me quieren apoyar un poquito más, se agradece. Sin más que decir, gente, el sorteo se da este 7, ¿vale? Este 7 doy al ganador, ¿vale? Aviso. Sin más que decir, ahora sí que sí, vamos al video. Partida. ¿Listo para probar el nuevo modo, bro? Sí, dale. Prepara el mouse para la Kirikos. Inspiranza. ¿No puedo? ¿Oye sí puedo? Listo. De hecho, ya está. Ah, parece que no hay. No hay como tal un... Un este, o sea, tú podés elegir cualquier personaje, bro, así que dale. Choriza, obviamente. La nueva choriza, tú la quieres, bro. Dios mío, los retratos nuevos son hermosos, weón. Mira a esa Ash. A la mierda, me van a dejar solo curando. Se van a morir. Si se quedan a la vista, los mantendré a salvo. Qué lindo, weón. Mira para acá, mira, 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 mira. Mira qué weón más bonita. Acá. Hola, tengo unos cuantos trucos. Oye, ¿cómo? ¿Dónde está el botón de interacción? Ay, olvídalo, olvídalo. Vamos, vamos. ¿La qué? No, yo saludo, weón. Yo saludo. Kitsune Cherry dice intenta con la rueda del mouse. Buenísimo. ¿Me falta alguien aquí? ¿Me falta alguien aquí? Sí, vine a ayudar a mi Ash, weón. Estaba sola pegándose con un Hanzo. Voy para arriba contigo, bro. Yo caí. Weón. Te juro que tengo como los sonidos buggeados, weón. Escucho por derecha lo que está en izquierda y tal. Tengo esa weá de los sonidos buggeados. F***. Está allá arriba, weón. No puedo marcar. Estamos que llegamos juntos. Bien. Sí, 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 llegamos, sí, vamos. Se tiró, se tiró, se tiró. La que pico, la que pico, la que pico. No, weón. Chesu madre. Está bien, está bien. F***. No. Vale. Weón, te juro que escucho por derecha e izquierda, weón. Voy a tener que ponerme los audífonos al recono. Contigo, bro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Buena ulti, buena ulti, buena ulti, buena ulti, buena ulti. Weón. Es que yo dije, se gastó el agujero, weón. Vamos. Pushear, pushear, pushear. ¿Se puede tragar el kitune? No, no, no se lo puede tragar. Pero es que no va a tener para bloquear, po. Va a tener solo el escudo. Y el escudo lo podemos avanzar nomás, cachai. No es por nada, pero hay que tocar el... Oh, conchitumare me dio. Me dio, me dio, me dio, me dio la cabeza. Tengo mi guichu. Oh, con la del bastión. Esa es la del bastión. Buenísima. Sí, jaló, sí, jaló, sí, jaló. ¡Muele, puto! Venga. Vale. Buenísima, buenísima. Que me encanta que lo agarran, pero luego lo pierden al tiro porque nosotros usamos la ulti. Ellos usan su ulti para agarrarlo. Están aquí, están aquí, están aquí conmigo, están aquí conmigo. Vale, vale, vale. Están acá arriba. ¿Y tú estás ahí arriba, weón? Pues tomando alturas, cachai. Te curo, te curo, te curo. Te curo como puedo, weón, te curo como... Nooo. Bueno, tenemos vos. Te curo. Oh, mira, ahí puedo volver a entrar para ese. Vale, tenemos al robot. Perfecto. Me traemos por atrás. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Estoy bien aquí de momento. Bro, 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 estás solísimo Nunca aceptás suficientemente Vamos, culio, vamos Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Oh, me tuneo Oh, casi me voy Cuidado, bro Está solo, bro, está solo, está solo, te lo hizo Hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar Tengo la botilla, eh Pero está solo Ay, se fue el bastion que era con el único que podíamos Concha de su madre, corre Ahí te lo matamos, eh Cheque Uno, me voy, weón Otro tanque, weón No puedo ayudarte más, weón No tengo ulti Todavía no nos llega nadie, weón, es lo peor Hola Deténgan esa barricada de inmediato Fuck Sí, 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 me pegó la flashbang Voy con el muchacho Vamos Vamos Fuck Cuidado, bro Hostia puta Juncle detrás Juncle detrás, juncle detrás, juncle detrás Vale, gracias Me tiro la protección de Susu solo para curarme, weón Solo para curarme, solo para curarme Ah, vale, ¿te acuerdo de tener la pasilla de los...? Sí, lo sé, lo sé, sé que la tengo, pero es que necesito... Crearme pronto, weón Buenísima, buenísima, weón Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Estamos muy cerca de conseguir la delantera ¡Ojo! Listo, weón Oh, me mató, me mató, me mató Weón, estás demasiado lejos ¿A dónde vas? En la cara, reja Weón TP, 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 TP Gracias ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Oh, weón! ¡Márete, Kiriko! ¡Márete, saca! Literal ¡Oh, weón! Su Kiriko ¿Qué hizo su Kiriko? ¿Qué tú no hiciste? Eh... Cuando... Es que nos arrasaron más, pues, teníamos mejores ultis que las nuestras Y tenía mejor puntería, creo yo ¡Uy, sí! Por la puntería Sí, sí, sí ¡Uy, unificación! Ahí, mira, está subiendo el pase de batalla Sí, weón Yo casi... Subo el nivel, weón Yo casi subo el nivel 2 Primer desafío de... Para romper el hielo Primera victoria del día Primera victoria como apoyo Nice Y bueno, gente Esta sería mi primera partida con Kiriko La verdad es que la siento una heroína bastante... Eh... Compleja En cierta forma Porque, claro Tienes que saber cuándo entrar con el TP Cuándo... Eh... Ayudar a tus aliados No tienes un overhealing como muchos otros héroes Ya sean Ana, Baptiste ¿Vale? Incluso... Perdón Incluso Moira ¿Vale? Así que es un poco más complicado mantenerla a esta Sin embargo, ya cuando consigues la Ultimate El Kitsune Es un desenfreno total, la verdad O sea, ya jugándola Jugando con ella Contra ella Es una locura Cuando llega el Kitsune Todo cambia Así que espero que les haya gustado Si por favor, apoyo por un like Tengo un comentario Suscríbanse Suscríbete Recuerden activar la campanita Para recibir tu notificaciones Cada vez que subimos un nuevo video de Overwatch Bueno, y nuevos videos en general ¿Vale? Y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión Con más Overwatch 2 Hasta la próxima Y adiós Jeep ¡Fuera!